A principios del año el alcalde de Tepatitlán hablaba así de la entrega de las obras que componen el acueducto El Salto Tepatitlán. Nosotros ya solicitamos a Banobras los 112 millones que nos quedan para terminar esa obra como municipio y esperamos que en el segundo semestre tengamos los 62 millones restantes y que en enero o febrero máximo del 2015 tengamos esa obra del acueducto ya terminada y espero que sí, tengo un fe en Dios y también en las autoridades que participan en esto, en este caso la federación, que podamos ver una realidad también. Sin embargo, el cuentagotas que ha marcado el flujo monetario para seguirle a la obra indica que no será de esa manera sino que hasta un probable agosto como fecha tentativa de entrega. Entonces la federación ha estado mandando el recurso por partes y un compromiso de que en este segundo semestre del año lleguen otros 40 millones más, que estaremos casi prácticamente llegando al 80, un poquito más del 80% con esos recursos y que el próximo año, en enero o febrero, podamos tener el resto y es por eso que comento que en abril o mayo estaremos terminando esta obra. Aunque hay algunos frentes en los que no se ha trabajado aún, a la fecha de hoy los avances generales de la obra apenas rebasan el 50%. El flujo económico depende de la entrega de la obra para finales de esta administración. Para Central Noticias, Cintia Gómez.